Aguacero de mi tierra Aguacero de mi tierra Llega, rega, misma y sale Quiero que se llegue el tiempo Quiero que se llegue el tiempo Para comer mis tamales Para comer mis tamales Aguacero de mi tierra Aguacero de mi tierra Aguacero de mi tierra Aguacero de mi tierra Siempre le falta el dinero Siempre le falta el dinero Solo espera su cosecha Solo espera su cosecha Para comprar el sombrero Para comprar el sombrero Quisiera ser jardinero Quisiera ser jardinero Quisiera ser jardinero Y de las chicas bonitas Y de las chicas bonitas Y de las chicas bonitas Quisiera ser prisionero Quisiera ser prisionero Quisiera ser jardinero Te juro que el cielo te lo daría, si fueras un vaso de agua, por mi se te tomaría. Música Música